Pues bueno, si ya les dio hambre, si ya se les antojó ahí en casita, mi querido Olga, muchas gracias. Los dejo, los dejo en su cocina. Muchas gracias, porque ahora sí empezamos con la cocina, y vamos a hacer flautinas. Son las 9.40, completamente en vivo, por favor, si siguen en camita, presten mucha atención. Yo les prometo que esta receta ya la saben hacer, pero les voy a dar unos cuantos tips para que hagan esto solo una vez, y que puedan comer, si quieren, todo el mes, ¿ok? A ver, saquen la hoja blanca, saquen la pluma, porque de verdad, el otro día me estaba acordando de las flautitas, y de verdad, si enamoras por parte de la sopa. Totalmente. Se la preparaste tú, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con esto. Mi querida Nat, de este lado tienes tu pechuguita de pollo. Aquí está. Ya saben cómo funciona esto. Agüita hirviendo, si tienen en casa, pónganle un pedacito de cebolla, un pedacito de ajo, un dientecito, perdón, de ajo, y le vas a echar directamente la pechuga ahí hasta que la cocine muy bien. Ojo, muy importante no sobrecocer la pechuga, entonces vayan midiéndole, ¿no? Yo diría unos 10, 12 minutitos. Ok, perfecto. 10, 12 minutitos. Podría quedar, y después con un tenedor lo deshebramos. Muy bien. Mi querido Sirven, unos buenos tacos no pueden ir acompañados con una mala salsa, ¿verdad? A ver, yo quiero ver realmente dónde está el secreto de las salsas. Ah, pues te voy a decir algo. Ah, aprovechando, hablando de salsas, por favor, sigan mandando la convocatoria para que vengan aquí a ver quién es la más salsa, ¿ok? Inscríbanse, va a aparecer un código CUEVA en su pantalla. Lo único que tienen que hacer es sacar su teléfono, abrir la cámara y escanear el código para que puedan estar aquí en Venga la Alegría. A fin de semana y ver quién es la más salsa. Ya tenemos las primeras dos participantes del día de mañana y vamos a ver quiénes van a ser las buenas. Les voy a dar un tip. Tienen mucha experiencia porque tienen 82 y 83 años. 82 y 83 años. 82 y 83 años. Así que si alguien va a saber de salsas, van a ser estas dos participantes. Ahora sí, vamos a ver si tú eres el más salsa, mi sirveto. Échale. Un tip para una buena salsa, sencillita, vamos a hacer una salsa verde cruda. Tenemos tomatillos, por favor, vas a agregárselo a la licuadora, así como están, estos ya están lavados y desinfectados, ¿ok? Perfecto. Le vas a agregar un chilito de, un chilito serrano. Como va, o le quitamos las semillas. Nada más. Pero va a salir muy brava, Chino. Pues, dependiendo del... ¡Vámonos! Aquí es como te guste el picante. Sí, picocito, picocito. Exacto. Ahora, si tienen un pedacito de cebolla y un pedacito de ajo, un dientecito, agréguenselo. Si no, con estos dos ingredientes tienes suficiente. No seas tímido, mi querido Sirve. Mira, échale con el miedo. Exactamente. De plano. Exactamente. Y le vamos a agregar un poco de agua. ¿Agua hervida o agua normal? Agua filtrada. Nada más lo suficiente para que nuestra salsa quede líquida. Por favor, vamos a tapar esto. Eso es muy poquito, Pichino. Así de fácil. Acuérdate que el tomate tiene líquido. ¿Y el perejil? Ah, perdóname. El cilantro, mi sirve. Uy, es importantísimo. Ahora sí, licúalo hasta que te quede una textura bien bonita. Ahora, si ven que se les pasó de agua, le pueden poner más tomatillos o inclusive vamos a ponerle un poquito más de cilantro. Bueno, mis sirve, lo que tú haces es esto. Nina, vamos a armar nuestras flautas, ¿ok? Venga, mi tío. Vamos a hacer esto. Para poder armar las flautas, vamos a tener que calentar primero nuestra tortilla. Esto es algo mal, ¿no? Un sartén, un comal que ya esté caliente y vamos a dejar que la tortilla empiece a aflojarse, ¿ok? Aflojarse porque si las tratamos de envolver así frías, se nos va a romper la tortilla. Ahí está. Esta ya está suavecita, vean nada más. Entonces, la vamos a poner por aquí. Y tú que ya estás de este lado, mi señor, aprovecha y sirve la salsa para que la vean. ¡Uy, qué bonito! Oye, sí puedes participar en el más alto. ¡El más alto me encanta! Ahí está. Muy bonita tu salsa. Ahora vamos a ver qué tan bueno eres de tus manualidades. Entonces, vas a poner un poquito de tu pechuga de pollo de menuzada. Tengo bien lavaditas mis manos. Exactamente. Esa ya está cocida, ya está preparada. Ya está preparada. No necesita nada, a lo mejor un poquito de sal. Y exactamente, vamos a enrollar muy bien. Porque ya las preparé en mi casa, mi querido Chino. De verdad, eres el mejor chef que existe. Se nota que has cocinado estas últimas semanas, sirve. Oye, pero yo creo que más allá que estás cocinado, yo creo que estás enamorado, ¿eh? Amigo, es que cuando uno está enamorado, creo que los mejores detalles que uno puede tener son aquellos que uno hace con las mangas, ¿no? Una bonita carta, le puedes hacer una canción. Y ahorita que viene ya el 14 de febrero, ¿por qué no cocinarle a nuestras parecidas? ¡Ay, Beli, una cena romántica, sirve! ¿Tú cocinas también, mi querida Ana? Sí, a mí me encanta cocinar. ¿Cuál es tu platillo favorito que has cocinado, mi querido Gabina? A mí me encantan las lentejas, mi sirven, soy básica en la cocina. No, 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 no. ¡Pura proteína! Aparte, la comida colombiana es deliciosa. Mina, te voy a otorgar este taquito que acaba de hacer sirven. Y lo voy a poner en el sartén. Exactamente, pero antes de dejarlo caer, ahora sí que vas a poner nada más un pedacito de la tortilla para ver si tu sartén y tu aceite está suficientemente caliente. Vamos a verlo. Sin miedo, no te va a pasar nada. Está perfectamente. Échalo, échalo, échalo. Mira, si vemos, esa burbujita quiere decir que ya está caliente. Entonces lo vamos a poner sin miedo. Sin miedo, sin miedo. Muy importante, nunca aventemos las cosas al aceite. Porque nos puedes salpicar al chino. Porque nos puedes salpicar y nos podemos quemar. Y te puedes quemar, así, mira. Exactamente, así como, mira. Ahí está. Vamos a dejar ese taquito ahí hasta que quede bien dorado. Y mira nada más, Mina, aquí ya tenemos dos taquitos y los vamos a preparar, ya sabe cómo. ¿Qué nunca puede hacer falta, por favor, Mina? No, 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 no. ¿Qué es? La crema. Exactamente, échele bastante crema a sus taquitos, por favor. Ahí como, ándale, ven nada más, qué bonito. A mí me gusta bien untadito. Ándale, cremita. Suficiente cremita de su preferencia, ¿no? Exactamente. Ahora, vamos a ponerle también quesito rallado, por favor. Uf, quesito. ¿Y este quesito cuál es? Es quesito rallado. Va a ir al supermercado y va a pedir un cuartito de queso rallado. El más económico. Ajá, puede ser cottage, puede ser panela, puede ser del que más les guste. Ahí está. Ahora, Mina, si en casita tienen lechuga, pónganle lechuguita. Y ve nada más, ya por último, vean esta salsita cruda, vean qué bonito color tiene. Ahora, me están preguntando en cabina si este es el orden oficial. El orden oficial para mí siempre es lechuga, perdón, crema, lechuga, quesito. Y ya al final me gusta ponerle siempre la salsa para que la salsa vaya empapando todo tanto. El aguacate, la lechuga, el queso. Lo voy a anticipar para poner el aguacate antes de la salsa. Sí, haz de cuenta, a mí me gusta poner el aguacate al final nada más por temas estéticos, nada más. Ah, entonces ponle tú la salsa y mientras tú te pones el aguacate. Vamos a bañar nuestros taquitos, vean nada más, de esta manera. Esa salsa huele. Vean nada más, a ver si alcanzamos a ver. Ahí está. Ay, no, no tenemos la toma, pero bueno, miren nada más qué bonito se ve esto, mirad. Aquí ponemos entonces el aguacate. Vamos a poner el aguacate y si quieres le puedes poner todavía un poquito más de salsa, ¿ok? ¡Qué rico! Vean nada más, a ver si la cámara nos puede hacer el sabor, así podemos cambiar la toma. A ver, lo voy a poner acostadito porque tú lo pusiste acostadito y se ve más bonito. No, no la tenemos, bueno, no pasa nada. Qué manera de impotar. Ahí está. A ver, vamos a ver si podemos ver el zoom. Y aquí, mucho amor, mucho amor. Ahora, ahí está, ahí está. Vean nada más, ahí está la toma. Y les voy a dar un tip, una vez que ustedes ya tengan sus taquitos preparados, los pueden meter en unas bolsitas de estas herméticas. Le vamos a sacar todo el aire y lo vamos a cerrar. Y esto lo vamos a llevar al congelador. Y esto, mirad, mi sirven, lo podemos mantener ahí hasta por meses. Así que... ¿En serio? Exacto, entonces en un día de flojera lo único que van a tener que hacer... Que tengas prisa, vas al refri, lo sacas, lo sufríes y ya está. Exactamente, solo calientas tu aceitito, sacas uno de estos taquitos, lo pones a tu aceite y ya tienes unos taquitos el día y el mes a la hora que tú quieras. Dios mío, gratis clases de cocina. Gratis, completamente gratis. Mira, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba del crunch. A ver, me voy a acercar. A ver, a ver, a ver. A ver, una, dos. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal quedó? Bueno, ¿verdad? No, no es por nada, no es por nada, pero nos quedó muy bien, nos quedó muy bien. De hecho, con mucho amor. Sí, bien. No, no es por nada, no es por nada, no es por nada, no es por nada. No, no es por nada, no es por nada, no es por nada, no es por nada.